En Cliniker Clínicas tenemos la posibilidad de redimensionar el tamaño de la agenda adaptándolo a nuestras necesidades, tanto de tamaño de monitor como de resolución. En el desplegable alto de agenda podemos elegir de entre hasta 5 tamaños diferentes, desde máximo, en el que aparecerá todo muy grande y tendremos que hacer mucho scroll, pero lo veremos todo muy grande en pantalla, hasta sin scroll, en el tamaño que veremos el día entero en pantalla, lógicamente con todo más pequeño, pero sin tener que subir y bajar con las ruedas del ratón para visualizar todas las citas. El tamaño intermedio lo que hace es mostrarnos la mañana por un lado y al bajar la tarde por el otro.